Denominado Evernasvac, el novedoso producto que se administra por vía nasal y subcutánea, fue desarrollado por investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y muestra ser más efectivo y seguro que el resto de los existentes hoy en el mundo contra esa enfermedad. Los estudios de evaluación clínica han sido aprobados por las autoridades reguladoras de Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Hong Kong, Filipinas y Tailandia. Asimismo, la promisoria vacuna está respaldada por patentes concedidas en los mercados más exigentes y cuenta con más de 20 publicaciones científicas de los expertos cubanos, con colaboradores de universidades de Japón, Bangladesh, Francia y Alemania, por mencionar algunas. Está previsto comience a utilizarse en Cuba en 2016 después que obtenga la aprobación del registro sanitario otorgado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad hepática crónica provocada por el virus de la hepatitis B es una de las principales causas de cáncer de hígado, cirrosis hepáticas y otras complicaciones. Cada año ocurren en el planeta cerca de un millón de muertes relacionadas con la infección del citado virus. Tania Trujillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.